El alcalde de Hermosillo, Javier Gandra Magaña, supuso que para el próximo mes de agosto se cumplirá con los 3 millones de metros cuadrados de calles pavimentadas. Yo estoy muy optimista de que en el mes de agosto, no sé en qué fecha, alcanzaremos esa meta de 3 millones, que es una meta que ha sido ambiciosa y ya luego les daremos datos de lo que ha representado históricamente Hermosillo y Pavimento y lo que se ha hecho en otros años de nuestra administración. Mira, ya lo hemos ido evaluando y yo creo que ya que tengamos todo el dato completo, mejor les damos la cifra para no cometer algún error en la cifra de estas alturas. Ya cuando concluyamos los 3 millones es cuando vamos a informar sobre cuánto fue la inversión, porque ahí se contempla la federal, el estado y la municipal y detallaremos en dónde están invertidos esos 3 millones de metros cuadrados. Es decir, las anunciaremos, informaremos sobre las calles, sobre los lugares donde están para que quien quiera constatar en dónde se han invertido esos 3 millones de pavimentos. Bueno, nosotros consideramos que quedarán otros 3 millones, porque el nuevo crecimiento de Hermosillo es con fraccionamientos que ya vienen incluidos con su infraestructura. El gran principal es de las colonias, sobre todo de tiempo atrás, que nacieron algunas de ellas con invasiones, otras que están en proceso de regularización. Entonces, pues, es donde está el rezago básicamente de pavimento. El presidente municipal dijo que en las próximas semanas dará a conocer los avances en materia de pavimentación, como el número y nombre de las calles que se les colocó, cinta asfáltica o de concreto hidráulico, en qué colonias se encuentran dichas vialidades, así como la inversión total de las obras, misma que fue una aportación de los 3 niveles de gobierno. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.